El alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, informó que está en puerta un nuevo programa de recolección de basura en la ciudad, a fin de que se disminuya el problema de la dispersa de los desechos en las colonias. Estar buscando dentro de lo que es basura, eficientar un poquito más. Ahorita estamos prácticamente haciendo cotizaciones, viendo realmente de qué tamaño se requieren estos contenedores. Y no es más que copiar parte de los sistemas que hemos visto en otras ciudades, en lugar de que vayan levantando bote por bote o bolsita por bolsita. Porque otra de las cosas que nos han dicho en las comunidades, en las diferentes colonias, es que a veces no tienen dónde tirar la basura. Y a veces se va y por eso se van los arroyos y llueve. Entonces lo que tenemos que tener es contenedores más grandes, en donde se puede depositar ahí la basura y que no se la lleve ni el aire ni la lluvia. Y aparte, ¿qué vamos a pedir de la sociedad? Vamos a hacer primero una prueba, porque tendrías que ir a, a lo mejor, ir a cuatro cuadras a tirar tu basura en caso de que ya haya mucha basura ahí. ¿Es un proyecto a largo plazo o mediano plazo? Es un proyecto a mediano plazo, yo creo que debe de estar, si funciona, porque primero tenemos que hacer la prueba. Si funciona, debemos estarlo implementando entre este año a más tardar en el primer cuarto del año que entra. Agregó que se autorizó un proyecto de 55 millones de pesos que contempla la quinta fosa para el relleno sanitario y la compra de aproximadamente 200 contenedores. Con la imagen de Marco Gámez para RCG informó, Enrique Hurtado.